Twilight Princess continuó la tradición establecida por el título original de The Legend of Zelda como la historia de una batalla histórica entre la luz y la oscuridad pero bajo el mismo marco épico hay una narrativa mucho más profunda hay una historia de redención de una manera más directa que nunca seguimos su mundo y sus personajes mientras experimentan su propia caída y esto tanto en un sentido alegórico como literal a mis hermanos de Hyrule ya les han robado la luz estas bestias feroces todo el reino se ha reducido a un inframundo gobernado por los poderes malditos de las tinieblas la plaga no se detendrá con Hyrule en poco tiempo todo el mundo de la luz caerá en manos del rey que gobierna el crepúsculo y para salvar esta tierra del rey del crepúsculo se debe recuperar la luz perdida los espíritus que han perdido la luz deben ser revividos y solo hay uno que puede revivirlos y redimir esta tierra y ese eres tú desde el primer momento Link se enfrenta a un mundo que necesita redención incluso vemos la palabra redimir aquí no porque Hyrule esté lleno de personas que tienen el mal en sus corazones y mentes sino porque sufre bajo la palidez de la oscuridad en la superficie no parece nada nuevo realmente ya que casi todos los juegos lo tienen luchando contra las amenazas del mundo oscuro y donde Twilight Princess difiere es que va más allá enmarca el crepúsculo como la consecuencia de que la tierra ha perdido la luz el mundo de las tinieblas es más que un mal mágico que toma la forma como reflejo retorcido del mundo de la luz y esta vez es el mundo de la luz mismo proyectado bajo la sombra del largo alcance que el juego llame a este poder sombrío el crepúsculo es significativo el crepúsculo representa un vacío de absolutos aunque el mundo esté gobernado por la oscuridad no está compuesto por el mal aquellos afectados por la influencia del crepúsculo existen simplemente como sombras espirituales de lo que fueron todavía pueden interactuar normalmente como el mundo material pero para Link que se las arregla para conservar una forma física son invisibles sin ayuda de sus sentidos de lobo perfeccionados simbólicamente podemos pensar que este tipo de estado de limbo como evidencia de que incluso la oscuridad no destruye por completo en otras palabras que solo porque la luz se ha perdido la gente no está más allá de la salvación Link no solo está rescatando al reino luchando contra la oscuridad como lo ha hecho en las historias anteriores él también sufre la corrupción de la oscuridad pero de una manera diferente a la mayoría le ha quitado su forma humana dejándolo como una forma acorde con su coraje y determinación la de la bestia de ojos azules aunque en el mundo de Zelda los animales a menudo demuestran una racionalidad a la par de los personajes humanos déjalo a un lado por un momento y considera lo que podría significar una transformación animal significa que Link en cierto sentido ha perdido su humanidad pero por supuesto conserva su identidad interna como héroe pero exteriormente se ha convertido en algo completamente diferente la redención para Hyrule y para Link significa la restauración de la luz al lugar que le corresponde aunque las personas pueden llevar vidas más o menos normales aunque llenas de monstruos no pueden descuidar la importancia de la luz representante de lo puro, lo bueno, lo sagrado y lo justo existen fragmentos dispersos que Link debe buscar y usar para llenar el recipiente de la luz al igual que nosotros debemos buscar destellos de luz en un mundo que a menudo parece sombrío cuando llenamos nuestras propias vasijas nuestros espíritus con esta pureza podemos llegar a una plenitud que no sería posible de otra manera en ese sentido Twilight Princess apela más que cualquier otro título de la saga a las sensibilidades religiosas con respecto a la sanidad y el bien espiritual el mensaje de Twilight Princess de buscar el bien viene con su parte de firmes advertencias contra volverse hacia el mal anteriormente discutí los conflictos sobre el reino sagrado como el momento de la caída de la humanidad en el mundo de Zelda que culminó con Ganondorf, el rey de la oscuridad esta historia se expande en Twilight Princess para encajarla en el marco de la historia redentora la historia de Lanayru es infame en el mundo de los videojuegos por una razón pues está llena de simbolismos y alegorías complejas más allá del texto que puede mostrar y para ejemplificarte esto, el video que estás viendo en pantalla te ayudará la historia comienza con un resumen rápido de la historia de la creación de A Link to the Past y Ocarina of Time que si bien es una referencia divertida a la historia de la saga en realidad no nos brinda nada útil desde una perspectiva temática solo cuando la historia hace su primera mención de la luz comienza a tomar un giro simbólico otorgaron poder por igual a todos los que habitaban en la luz y luego regresaron a los cielos las tierras a las que descendieron las diosas llegaron a ser conocidas como el reino sagrado que las diosas favorezcan a quienes moran en la luz toca la fibra sensible de la mitología occidental de la creación que evoca a una deidad omnivenébola responsable de un universo intrínsecamente bueno algunos pueden cuestionar esta interpretación ya que el texto japonés original no establece esta conexión en particular pero las intervenciones de las diosas a lo largo de la historia de la saga celda sugieren más o menos su preferencia independientemente además vemos que el mundo que crearon se conoce como sagrado y esto es otro indicador más mirando hacia atrás en nuestra interpretación del crepúsculo la historia de la nairu ofrece más evidencia a favor de la religión de los temas del juego con respecto a esta noción del estado del mundo el mundo está destinado a ser un lugar de luz, no de sombra solo cuando se encuentra con el estado del liberado original puede decirse que es verdaderamente sagrado durante siglos la gente vivió tranquila, contenta de cuerpo y mente pero pronto la noticia del reino sagrado se extendió por Hyrule y se produjo una gran batalla entre los que vivían la luz aparecieron intrusos que sobresalían en la magia ejerciendo una poderosa hechicería intentaron establecer el dominio sobre el reino sagrado aquí el mal entra en el mundo y al igual que la mitología occidental no desciende específicamente de la mano de lo divino sino de la creación misma el gran pecado de la humanidad como es lógico es el orgullo, el deseo de ejercer dominio algunos podrían llamarlo codicia sin duda Aliento de Paz presentó este mismo escenario como tal pero incluso la codicia se deriva en última instancia de la noción orgullosa de que uno está por encima de los límites de sus derechos para mostrar cuán terrible fue esta caída en desgracia la escena muestra a Ilia levantando una daga en traición contra Link y Link presumiblemente responde contraatacando con la misma crueldad la bondad original de la humanidad se ha echado a perder y vemos como Amigo se levanta contra Amigo en el egoísmo sus ojos blanqueados indican como han sido cegados por su codicia un tropo común en la saga Zelda los intrusos están representados por las formas de Dark Link para demostrar que las tentaciones del poder pueden alcanzar a cualquiera incluso a alguien tan supuestamente puro como lo es Link y en el fondo la sombra fusionada se eleva para tragarse la trifuerza para indicar cuán cerca estuvieron de lograr sus objetivos al final de la historia la luz gana aunque está claro por la ausencia de la trifuerza en la escena que sigue que las cosas no vuelven a la normalidad oh héroe elegido por las diosas ten cuidado aquellos que no conocen el peligro de ejercer el poder pronto serán gobernados por él nunca olvides eso y no la tentación de la oscuridad persiste y continúa y vemos una escena realmente extraña donde varias Ilias empiezan a caer del cielo como si fuera lluvia y esto es una advertencia de la Nairu contra los peligros del uso del poder que representa nuestra codicia instintiva pues es nuestro más bajo de los deseos humanos contra el cual debemos luchar constantemente el enfoque del juego en el crepúsculo por supuesto trae a sus personajes caídos al frente el más frecuente de estos es Midna la princesa del reino crepuscular Midna necesita la redención en todos los sentidos de la palabra ha sido destituida de su puesto real y transformada en un simple diablillo pero cuando la conocemos por primera vez sus motivaciones para ayudar a Link a recuperar su forma humana aunque tal vez impulsadas un poco por su sentido de deber hacia la gente no son desinteresadas en nuestro mundo hemos creído durante mucho tiempo que el héroe aparecería como una bestia divina por eso cuando te encontré pensé que podría usarte Link y solo me importaba devolver nuestro mundo a la normalidad no me importaba lo que le pasara al mundo de la luz para nada Midna también sucumbe a las tentaciones egoístas pero no son malas en el sentido habitual ella espera restaurar su mundo y a su gente a su estado original ciertamente no hay nada de malo en eso ¿verdad? bueno, pero su actitud descuidada hacia el mundo de la luz muestra que se abstiene deliberadamente de hacer lo que cree que es correcto Midna sirve como un claro ejemplo de alguien que solo tiene buenas intenciones pero que se antepone al mayor bien y como resultado casi se convierte en el cómplice del mal su forma de diablillo representa su estado caído como una verdadera sombra de su antiguo yo y no puede soportar enfrentarse a su gente sin embargo, sus experiencias con Zelda y Link la devuelven a la luz pero después de presenciar los extremos desinteresados de la princesa Zelda y tú, sus sacrificios ahora sé en el fondo de mi corazón que también debo salvar a este mundo y no hay otra manera resulta que al abrazar las necesidades de Link ella es más capaz de lograr sus propios objetivos de lo que nunca hubiera sido de otra manera juntos pueden extinguir el poder ardiente de la oscuridad que amenaza contragarse los mundos de ambos el acto de Midna de abrazar la seguridad del mundo de la luz que culmina con su autosacrificio para salvar a Link y a Zelda lleva a su restauración a su verdadera forma al final del juego y este es el tipo de redención que encontramos a diario el descubrimiento que tenemos el poder y la responsabilidad de trabajar por el bienestar de los demás en el camino, Link y Midna se enfrentan al malvado Sam el rey usurpador también es una figura caída retorcida por su ansia de poder y tentada por las oscuras ofertas que le promete Ganondorf ha renunciado a todo sentido de lealtad a la luz creyendo que lo han traicionado y en su lugar se vuelve hacia la oscuridad sin embargo, incluso Sam tiene su momento de redención en la escena final del juego donde vemos lo que parece ser Sam cortando los hilos de la vida de Ganondorf para acabar con él de una vez por todas Sam sirve como un ejemplo más extremo de la redención para mostrarnos que no importa cómo caiga alguien siempre tiene el potencial para el bien y así al final la princesa Zelda es capaz de conciliar la relación entre la luz y la oscuridad de la siguiente manera la sombra y la luz son las dos caras de la misma moneda una no puede existir sin la otra sin el mal ¿dónde encontraríamos la oportunidad para hacer el bien? sin caer ¿cómo podemos saber lo que es levantarse? Twilight Princess presenta el camino a la redención como una parte esencial de la experiencia humana pero que no sería posible sin nuestro imperfecto estado terrenal la historia sirve para recordarnos que a veces tenemos que cometer errores para aprender valiosas lecciones de la vida sin embargo en lugar de desanimarnos y desesperarnos y hundirnos en la oscuridad debemos mantener la cabeza en alto y defender la luz personalmente creo que este ha sido uno de los vídeos que más simbolismo ha presentado espero que haya sido de tu agrado y si es así pues solo te pido que dejes tu comentario y si ya crees que lo merece compártelo con tus amigos muchas gracias por quedarte hasta el final ya sabes si no estás suscrito ahora es el momento y pues yo ya me despido nos vemos en los comentarios adiós y Gracias por ver el video.